Vivimos en una época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno desea vivir. Para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la vida que no llevamos. Sí, soy un soñador. Un soñador es aquel que solo puede encontrar su camino de luz en la luna, y su castigo es que ve el amanecer antes que el resto del mundo. Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. La moda es una forma de fialdad tan intolerable que tenemos que modificarla cada seis meses. Algunos causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van. El hombre es menos él mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. El único encanto del pasado consiste en que es el pasado. El mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. Solo las personas aburridas son brillantes en el desayuno. En estos tiempos, los jóvenes piensan que el dinero lo es todo, algo que comprueban cuando se hacen mayores. Cada santo tiene un pasado, y todo pecador tiene un futuro. Solo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie. Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de los hombres complicados. Cuando me da por pensar de noche en mis defectos, me quedo dormido inmediatamente. La vida es simplemente un mal cuarto de hora formado por momentos exquisitos. Estamos todos en la cloaca, pero algunos de nosotros estamos mirando las estrellas. No se ama a alguien por su apariencia o su ropa, ni por su coche de lujo, sino porque canta una canción que solo uno puede oír. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Un hombre que no piensa en sí mismo, no piensa en nada. Discúlpeme, no la había reconocido. He cambiado mucho. Los solteros ricos deberían pagar más impuestos. No es justo que unos sean más felices que otros. Cualquiera puede simpatizar con los sufrimientos de un amigo, pero requiere de una naturaleza muy buena el poder simpatizar con el éxito de un amigo. Los hombres casados son horriblemente aburridos cuando son buenos maridos, e insoportablemente presumidos cuando no lo son. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras que no la ame. El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Amarse uno mismo es el comienzo de un romance de toda la vida. Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. Si no se puede disfrutar de la lectura de un libro una y otra vez, no hay ninguna necesidad de leerlo. El cinismo consiste en ver las cosas como realmente son, y no como se quiere que sean. Uno debería estar siempre enamorado, por eso jamás deberíamos casarnos. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados y los buenos recompensados. El éxito se lo llevan los fuertes y el fracaso los débiles. Cuando se está enamorado, comienza uno por engañarse a sí mismo y acaba por engañar a los demás. Esto es lo que el mundo llama una novela.